¿Qué es Miguel Pesado? Claro que sí, Miguel Pesado es presidente del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones Electrónica y Computación. Entre otras múltiples funciones que ocupó en el estado, fue director en ARSAT y vicepresidente del Centro de Ensayos de Alta Tecnología. Hoy es director del proyecto de investigación sobre Internet de Las Cosas y co-director del proyecto sobre móviles 5G de la Universidad Nacional de Lanús. Le damos entonces, compañeros, la bienvenida al laberinto a Miguel Pesado. ¿Qué dice Miguel? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Néstor. Bueno, un gusto escucharte, un gusto escuchar a toda la gente de la radio. La verdad que estaba atento en la introducción que habías hecho anteriormente y me apasiona el tema que vas a abordar. Así que acá estoy disponible para obviamente también para la la familia Calcaño que escucho y y admiro mucho, desde luego. Sí, sí, yo voy a dar un pasito de comedia muy simple, me voy a trasladar hacia don Alfredo y te voy a dejar a vos, Miguel, conversando con los tres Calcaño. Don Alfredo, ahí estamos en conexión ya con Miguel Pesado, usted lo habrá escuchado. Muy bien, le veo de la bienvenida en nombre de todo el equipo y voy a aprovechar para hacerle alguna pregunta. La pregunta podría ser, ¿cómo se podría posicionar la Argentina en el desarrollo de la quinta generación tecnológica y frente al conflicto entre Estados Unidos y China? Bueno, antes que nada muchas gracias Alfredo, Eric, por darme este lugar para poder conversar un poquito sobre estas cuestiones tan importantes, ¿no? Cuestiones que no solamente afectan a la Argentina, sino que son transversales a todas las actividades de la vida y en el orden nacional e internacional también, obviamente. Más cuando estas tecnologías se generan en otras partes del planeta, ¿no? Así que, bueno, yo diría, si me permiten, como había hablado en alguna oportunidad con Néstor, quería, digamos, aprovechar el espacio que ustedes me dan para decir algo que para mí es importante. Escuchaba anteriormente que, bueno, el tema de Bill Gates, ¿no es cierto?, y de toda esta cuestión que se viene difundiendo tanto en relación a las nuevas tecnologías y quizás también la relación con el coronavirus, ¿no? Ese es un punto debatido en todo el mundo, pero también tiene mucho de vomito, de por medio o de habladurías, ¿no es cierto? Lo que no quita que, obviamente, haya detrás de todo ese movimiento mundial tecnológico alguna segunda intención, digamos, a ver, quiero ser claro. Las tecnologías se pueden usar para bien o para mal, como todas las cosas en la vida, ¿no es cierto? Pero creo que la función nuestra, de los que habitamos este país y de los que estamos en estas tecnologías, tratar de echar un poco de claridad sobre el uso de estas nuevas tecnologías, principalmente móviles, como los móviles de quinta generación, como Internet de las Cosas, que hablábamos, creo, ahí mencionamos antes, mencioné esto anteriormente, y ver su utilidad y su aplicación, ¿no es cierto? Hola. Sí, ¿me estás escuchando? Sí, yo escucho bien. Ahora sí, ahora sí. Escucho bien. Seguí, seguí adelante nomás, ¿eh? Ah, bueno, bueno, perfecto, bueno, entonces quería, a ver, yendo concretamente al tema, quería, digamos, usar el espacio para promover un modelo que desde el Consejo Profesional de Ingeniería estamos desarrollando y que también estamos en otros ámbitos, Néstor, que vos conocés también, como el caso de Juntic y demás, en la cuestión que tiene que ver como con la creación de un ecosistema científico, tecnológico y productivo que puede tener la Argentina, es decir, la multiplicación de ecosistemas. Ecosistemas son puntos, digamos, regiones del país donde a través de sus profesionales, sus industrias, sus comercios, sus tecnologías de punta, sinergizan con todos estos elementos entre la universidad, la empresa, los entes provinciales y demás, y generan polos productivos, digamos así, en beneficio de todo el país, pero que tiene eje principalmente en el interior del país, ¿no es cierto? Este concepto que estamos promoviendo está, digamos, orientado a acentuar el federalismo, a promover, digamos, esas, digamos, virtudes que tiene un poco dormidas el país, en cuanto a materia de recursos humanos y materiales, y promover, digamos, desde adentro, desde la Argentina profunda, un espacio de productividad que vaya movilizando a todos los recursos nacionales, ¿no? En ese sentido, digamos, lo más importante de esto, es que cada país, cada región del país tiene su particularidad. Nosotros, por ejemplo, en este momento, estamos promoviendo el desarrollo de lo que se llama el ecosistema patagónico. A ver, para que se entienda un poco hacia dónde vamos con este asunto, yo diría que estamos promoviendo la creación de un Silicon Valley argentino. Silicon Valley, comparando, digamos, y guardando las distancias, es el polo de desarrollo que ha tenido los Estados Unidos de América, en cuanto a la creación de las nuevas tecnologías, el uso, la expansión de los servicios, y desde ese lugar, en Estados Unidos, se ha disparado al mundo todo un proceso de uso intensivo y avances e innovaciones tecnológicas. Y nosotros, como la historia y la tradición lo marca, diría que de alguna manera estamos promoviendo en Argentina, también genera estos recursos. Recursos materiales, recursos de la tierra, recursos de la capacidad intelectual los tenemos. Entonces, nos preguntamos por qué, a través de la ingeniería, de la física, de la matemática, y de la colaboración del pueblo en su totalidad, no podemos generar estos polos de desarrollo y expansión que se proyecten hacia el mundo. Y de ahí, vamos, en primer lugar, a la creación del ecosistema patagónico, donde ya hemos hablado con INVAP, hemos hablado con la Universidad de Comahue, hemos hablado con la Universidad Tecnológica Nacional, estamos hablando también ahora, próximamente, con el Instituto Balseiro, y bueno, con los gobiernos de Neuquén y Río Negro, y seguimos incorporando entidades que se suman a esta movida nacional, y que esperemos que en muy poco tiempo va a generar todo ese, digamos, Silicon Valley, o sea, el polo de producción que tiene los Estados Unidos, generarlo acá en Sudamérica, ¿no? No sé si está claro lo que estoy diciendo, Néstor, o es confuso, ¿no? Sí, sí, está claro, pero nos quedó picando la pregunta que te había hecho don Alfredo, de... se puede dar por respondida, pero me gustaría que por ahí profundices un poco más, él preguntaba si nosotros podemos terciar o de qué manera podemos intervenir en ese conflicto planteado entre Estados Unidos y China, desde tu visión. Bueno, sí, concretamente te voy a decir que, respondiendo precisamente a esa pregunta, es creando una tercera posición, sin lugar a duda, ¿cierto? Yo creo... Ah, muy peronista lo tuyo, ¿eh? No, que digamos, yo creo que hay una posición que, más allá, digamos, de la ideología política, marca en sí una posibilidad cierta de hacerlo, ¿no? ¿Quién puede negar que nosotros tenemos nuestra propia capacidad intelectual y nuestros propios recursos materiales para hacer cualquier cosa? Nadie lo puede negar, esto es así. De hecho, y si miramos hacia atrás, ya desde mucho tiempo atrás, y siempre reitero esto, la creación del pulqui, las experiencias de la energía atómica, y los más recientes satélites ARSAT-1 y 2 son la muestra cabal de lo que Argentina puede hacer. Entonces, yo diría que no es una ilusión que podamos desarrollar, y ahí vuelvo, y ahí vuelvo al tema de los ecosistemas, una tercera posición en la lucha que hoy se ha desencadenado muy fuertemente en el ámbito tecnológico entre los Estados Unidos y China, ¿no es cierto? No, no creo que no debemos prescindir de ninguno de los dos, sino alimentarnos de los avances, tanto de Estados Unidos como de China, pero creando nuestra propia, nuestro propio proyecto nacional, cosa que aunque parezca difícil en el mundo en que vivimos, yo creo que es realizable, y creo que podemos marchar en ese sentido. Lo único que necesitamos es despertar el espíritu nacional y sumarnos todos en estos emprendimientos, ¿no? Muy bien. Te dejo con Alfredo Calcaño, hijo. Alfredo. Sí, muy buenos días, y muchas gracias por estar con nosotros. Específicamente en el tema de las comunicaciones, ¿no? Un sector que es tan importante en la vida actual y tan intensivo en innovación tecnológica, quería preguntarle si le parece que sería importante, si sería útil e importante, tener nuevamente una empresa pública de telecomunicaciones, ¿no? Que esté, que se que se meta en 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 tanto en el desarrollo tecnológico, este que recién usted mencionaba, como también en la provisión del servicio, telefonía móvil y fija, internet, cable, en fin, este, y y si no es el momento para para pensar en ello, este momento de cambio tecnológico, si también el momento del cambio tecnológico no puede ser la ocasión de un cambio de agentes. Bueno, Alfredo, muchas gracias por la pregunta. Yo le diría que sí, concretamente que sí, que es el momento más oportuno para nuevos desarrollos tecnológicos y de servicios a través de una empresa nacional. Primera cuestión, que nosotros tenemos ya una empresa nacional de telecomunicaciones que se llama Arsat. En realidad, Arsat es mucho más que una empresa ligada al mundo satelital, sino que hoy en día es un operador importante de la red federal de fibra óptica nacional, llamada Refejo, también del Centro Nacional de Datos y de la operación de los satélites de telecomunicaciones, más todo el sistema de televisión digital terrestre, ¿cierto? Y satelital. O sea que tenemos una masa crítica suficientemente importante para que a través de Arsat se vayan incorporando nuevas, digamos, prestaciones que potencialicen una empresa nacional, incluso no solamente con un perfil de servicios nacionales, sino también servicios internacionales. A esto yo en realidad le incorporaría todo lo que hablamos desde un principio, que son los móviles de quinta generación, el tema de internet de las cosas, y un proyecto que a mí me fascina, más allá del Arsat 3 que también está en desarrollo, que es el proyecto de los satélites de órbita baja, ¿no? Yo creo que el futuro inmediato cercano va a venir en la articulación de los sistemas de telecomunicaciones que tienen que ver con los servicios terrestres, como el caso de los servicios móviles, ¿no es cierto?, en quinta generación, y los satélites de órbita baja que en ambos casos se van a articular con la fibra óptica, digamos, nacional, ¿no es cierto? Entonces esto va a componer una empresa nacional de telecomunicaciones de múltiples servicios, pero que convergen a la idea de dar una comunicación súper eficiente al país, cosa que la necesita porque de no tenerla, obviamente, las limitaciones que tiene el país en su desarrollo son muy grandes, ¿no? No sé si contesto un poco esto, Alfredo. Totalmente, totalmente. Tal vez una precisión para los oyentes y también para mí. Los satélites de órbita baja, ¿qué característica tienen? Bueno, interesante también la pregunta y se la voy a contestar precisamente porque justamente los satélites de órbita baja han dado que hablar mucho en los últimos tiempos. Hay dos o tres o cuatro proyectos mundiales de satélites de órbita baja, el principal de ellos centralizado en los Estados Unidos a través de una iniciativa de un multimillonario científico también norteamericano que se llama Elon Musk y que tiene los sistemas de lanzamiento de satélites, los cuetes, mejor dicho, digamos, de la empresa que se llama Space X y el sistema de satélites que proyecta, pero que no proyecta, que ya está prácticamente en ejecución, que va a componer una flota de 12.000 satélites, los cuales ya tiene lanzados cerca de 400 o 500 satélites, son satélites que vuelan muy bajito, pasan por casi nuestras cabezas, diría, no tan bajito como para despeinarnos, pero bastante cerca de la Tierra, a diferencia de otros satélites que están muy lejanos, los de órbita baja pasan muy cerquita de la Tierra y permiten proveer internet, entre otros servicios, en todos los puntos geográficos del planeta, sin excepción. Digamos, no hay límites de océanos, ni de montañas, ni de ríos, es decir, uno se ponga en cualquier lado de la Tierra, va a tener internet de buena calidad. Ese es el proyecto de los satélites de órbita baja. El de Starlink, este que estoy mencionando, de los 12.000 satélites, sería el más importante de todos ellos, pero también los ingleses tienen su propio proyecto y otras empresas norteamericanas y canadienses también tienen sus proyectos. Así que eso es un poco lo que los satélites de órbita baja podrían proveer, obviamente en conjunción con las redes de fibra óptica y con los móviles, porque digamos, nosotros hacemos uso intensivo de esos móviles, los móviles todavía lo tenemos para comunicarnos por WhatsApp o por Zoom o por la forma que sea, usamos de los servicios móviles. O sea que la articulación, la fibra óptica, más los móviles, más los satélites, nos tendrían hipercomunicados. Y también si quiere después, no sé si está respondido un poco la pregunta, pero le puedo dar una mayor precisión sobre qué quiere decir hipercomunicados, ¿no? Bueno, perfecto. Alfredo, no sé. No, hipercomunicados, digamos, espontáneamente uno imagina que es muy, muy comunicados, digamos, más tal vez de lo que estamos ahora, no sé si es que hay algún algún punto más cualitativo que que pueda que pueda servir. Bueno, si quiero, si quiero le refiero a algo. Desarrollelo, desarrollelo, pesado, no hay problema. Todavía nos quedan unos minutos. Desarrollelo un poquito. Sí, no, sí, se lo voy a decir puntualmente, digamos, que por ejemplo, para mí lo que podría ser hipercomunicado. ¿Qué trae de mejora la comunicación en quinta generación de móviles? Eso que llamamos 5G. Bueno, para que ustedes tengan una idea, hoy los móviles, digamos, las redes móviles de 4G tienen todavía algunas limitaciones, si bien parece que todo está superado, pero en realidad hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Para mencionar dos, que ya son muy comunes en el mundo tecnológico y en el mundo de los servicios de la próxima generación de móviles, te voy a mencionar, por ejemplo, el manejo de autos en forma remota o automática, sin conductor. Eso es una de las cosas que permitiría las redes 5G nuevas. Y otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y ha impactado muy fuertemente en mi visión, digamos, de lo que es 5G, es que se podrían hacer hasta incluso operaciones a distancia, operaciones, digamos, de una persona que tiene que someterse a una cirugía, puede estar el cirujano en una parte del planeta y el enfermo en otra parte del planeta y puede operarse, digamos, en forma remota a través de un robot. Aunque parezca mentira, esto es realizable. Hoy ya están haciendo algunas pruebas y consiste básicamente en que la red 5G no produce retardo, es decir, entre que el cirujano produce un movimiento y ese movimiento se replica a 5.000 kilómetros de distancia, no hay delay, digamos, no hay retardo de tiempo, con lo cual el cirujano puede tener casi la sensibilidad de lo que está haciendo en forma, de lo que puede hacer en forma personal, lo puede hacer en forma remota. Esto generalmente genera una verdadera revolución en la medicina y sería uno de los grandes avances de esta hipercomunicación, como le decía anteriormente, ¿no? Se entiende por qué hay una pelea tan fuerte por liderar esa tecnología entre las potencias mundiales. Es así. Miguel, Eric te quiere hacer una pregunta también, Eric Alcaño. Con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, le quería preguntar si nos puede hablar un poco más de eso de internet de las cosas. Digo, ya ha cambiado tanto la relación entre humanos, la internet, que esto de internet de las cosas, ¿qué es? Sí, buena pregunta también. Bueno, llama la atención, ¿no es cierto? Claro, la internet que usamos hoy es la internet de los humanos, digamos así, ¿no? Quiere decir que esto que estamos haciendo, el hecho de comunicarnos hoy por una videoconferencia o acceder a una película o obtener una comunicación de todo tipo, casi presencial, está dirigida básicamente a los humanos, ¿cierto? Lo que se llama internet de las cosas, está dirigida a las máquinas, es decir, yo para hacerlo sencillo y una cuestión casi doméstica, puedo referenciarlo a un ejemplo que grafica qué cosa es internet de las cosas, pero después uno puede extrapolarlo y llevarlo a otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, yo estoy en la calle y desde mi celular puedo prender el lavarropa, puedo prender el televisor, puedo prender las luces de mi casa, puedo abrir y cerrar las puertas, puedo, digamos, hacer múltiples tareas a través de sistemas automatizados. Eso se llama internet de las cosas. Ahora bien, un uso que ya prácticamente estamos teniendo de internet de las cosas, casi no lo sabemos, pero por ejemplo, la medición de los, ustedes recuerdan que por ejemplo, para medir, para tomar la lectura de los medidores de agua o de luz, pasaba un hombre por la puerta de su casa y miraba la lectura del medidor, anotaba y después le pasaban la factura en base a lo que este hombre anotó, ¿no es cierto? Bueno, ahora ya ese sistema se dejaría de usar porque hay una comunicación remota entre el medidor y un centro de cómputo centralizado en algún lugar donde ya uno desde ese centro de cómputo toma la medición del medidor de sea de agua o de electricidad o de gas, o sea, este es un uso concreto y muy preciso de lo que es hoy ya internet de las cosas, ¿no? No sé si es gráfico esto. Sí, digamos que las cosas se comunicarían entre ellas por internet. Sí, este es el centro más... Sí, 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 digamos más elemental, pero después podemos decir que internet de las cosas también es abrir un molinete remotamente, o sea, digamos el tema de autorizar una transacción bancaria, o digamos, entrar a una... ¿Plataformas petroleras podríamos pensar? ¿Cómo? ¿Plataformas petroleras podríamos pensar entonces, o trabajos inóspitas? Claro, 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 desde luego, en condiciones generalmente donde el ser humano tiene condiciones ambientales inóspitas, obviamente internet de las cosas trae una gran solución, porque por medio de la robótica se pueden comandar máquinas a distancia sin intervención del ser humano en forma presencial, ¿no? Es prácticamente ciencia ficción. Interesionante. Sí, pero ya se usa, ya se usa. Sí. No, si me permiten, Erick y Miguel, dos cuestiones. Acá tengo una oyente que nos escucha todos los días, es una amiga y quiere hacer una pregunta, me la mandó por escrito, pero yo quería recordar dos cuestiones que tienen que ver con la vida de todos nosotros. Hasta antes de la pandemia y la cuarentena, esto de trabajar así en forma remota y de no estar en un estudio de radio ni en un estudio de televisión no existía, era una cosa rara. Hoy comienza a ser habitual y todos hemos aprendido. Y lo quería relacionar con algo que Erick trajo ayer de un documento de Perón, donde decía que la tecnología va tan rápido que la cabeza de la gente no puede adaptarse, ¿te acordás, Erick? Sí, sí, así es, es lo que decía Perón en el setenta y dos, que la tecnología era el setenta y dos, decías. Y las categorías de pensamiento van más lento. Mucho, mucho más lenta. Bueno, Miguel, te leo esto, dice, preguntarle al pesado qué significa ecosistemas tecnológicos y cómo se resuelve sin recurrir a armadurías como existió durante demasiado tiempo, haciéndose pasar por empresas de tecnología justamente en la Patagonia. Bueno, es excelente pregunta, mirá, realmente si se me pasaba a comentarla, pero muy buena la pregunta, muy buena, porque el ecosistema tiende a diferenciarse notablemente de lo que son las armadurías que hay en el sur de la República Argentina, ¿no? Donde prácticamente no se fabrica nada, sino que se ensamblan las cosas y hasta incluso te diría que muchas cosas vienen armadas y se las embala directamente, ¿no? Es un tema quizás impositivo o de otra índole que nada tiene que ver con la fabricación nacional. El ecosistema en principio está destinado en producir, ¿no es cierto? Investigar, desarrollar y producir todo, todo de punta a punta, desde el invento hasta el producto final. ¿Por qué dijimos y iniciamos con el ecosistema patagónico? Porque en el ecosistema patagónico tuvimos la referencia de la construcción de los satélites ARTAT-1 y 2, ¿no es cierto? Es decir, empezó con un desarrollo, con una idea, con una intención, hasta que se planificó un satélite, se construyó y luego se llevó a lanzar a otro punto del planeta. Pero obviamente se cerró lo que llamamos, Néstor, que vos conoces muy bien, lo que yo impulso también, que son los círculos virtuosos, ¿no? Que hablaba de alguna manera el general Perón en su discurso, ya lo escuchaba en el tema económico también estos círculos virtuosos que producen, ¿no es cierto? Entonces la idea, acá, el único sistema productivo cierto, si bien está destinado a la tecnología muy específica, pero está en esa región de la Patagonia, ¿no? Donde tenés pequeñas empresas, pequeñas empresas metalúrgicas y de otra índole que alimentan al INBAP, de suministro, y el INBAP puede crear y producir un producto final como fue el caso de los satélites, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un ecosistema cerrado en sí mismo, que inventa, que desarrolla y que produce, y que produce un producto de excelencia que puede ser para consumo interno o para exportar también, ¿no es cierto? El caso de la televisión digital terrestre también se desarrolló en gran parte en INBAP, y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no es radares? Que no es una cosa menor, la radarización de Argentina, ¿no? Esos radares para usos militares y civiles se han desarrollado en su totalidad en el INBAP, entonces por eso yo me vuelco hoy principalmente a destacar que es un ecosistema de investigación, desarrollo y productivo que nada tiene que ver con las armadurías del sur argentino. Muy bien, muy clarito. Erick, Alfredo, si quieren hacer alguna pregunta más, nos quedan un par de minutitos. No, impresionante, ¿cómo está la ubicada la Argentina en todo esto? Digo, ahora hemos recuperado, da la sensación de que estamos recuperando una política científica nacional. Bueno, nosotros nos habíamos apartado de la política nacional en los últimos tiempos, lamentablemente, obviamente imperaba todos los foráneos, ¿no es cierto? Así que en este proceso que estoy proponiendo y que creo que hay mucha gente que se está sumando, porque la gente en este país tiene ganas de crear, y cuando uno tira una idea de estas, se prenden todos, pero con muchas ganas, creo que estamos retomando el camino de, digamos, de lo nacional, de producir nuevamente lo nacional, y en ese sentido, estamos muy bien ubicados. Recordemos que en la fabricación de satélites estamos entre los siete u ocho países del mundo que producen este tipo de equipo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta séptima u octava posición que tenemos en el mundo, no séptima u octava posición, me refiero entre los siete u ocho que somos, entonces poder producir nuevamente tecnologías más finas, más delicadas, y más necesarias para todo el planeta, ¿no? Incluso hace muy poquito, creo que ustedes, no sé si los conocen, pero en el Balseiro se desarrolló un respirador de estos necesarios para, digamos, el COVID-19, que es una máquina fabulosa realmente, y no trascendió tanto la importancia que ha tenido en el mundo la creación de este respirador, ¿no? O sea que se crean muchas cuestiones en el sur que poca discusión tienen porque se han apartado en los últimos tiempos de la importancia nacional y se le dio más importancia a lo que venía de China o de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando, la verdad que creo que estamos satisfechos, ojalá lo mismo suceda contigo, Miguel. Don Alfredo, lo saluda a usted, Miguel, pesado. Bueno, le agradezco muchísimo, nos abrió a muchos una perspectiva que ignorábamos sobre un área en la cual Argentina tiene muchísimo que dar y que aprovechar. Así que lo felicito por la tarea que está haciendo y espero que quedemos en comunicación. Bueno, Alfredo, muchas gracias, muchas gracias a Eric también, a Néstor también, a todos muy agradecidos por difundir estas cosas, porque lo nacional se tiene que construir sobre la difusión de nuestras ideas, ¿no es cierto? Si no, es imposible que prenda la mecha de la creatividad y de saber quiénes somos realmente y de marcar nuestra identidad, ¿no es cierto? Así que gracias a ustedes, Néstor, nada más por mi parte, quedo a su disposición para cuando lo crean conveniente y me alegraría que se sumen a este gran proyecto nacional. Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima, ¿eh? Gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo a todos.